Si a Junior no se le perdona nada a Juan Cruz Real menos, ¿cómo le ha parecido a usted el técnico? ¿Qué balance hace de Juan Cruz? Para mí es un balance muy positivo. Un técnico que ha puesto una idea, que tiene una intención de juego y ha hecho y ha llevado a que el grupo desarrolle esa intención y la ponga en práctica. No entiendo por qué es un caos cada partido para él. Desde que llegó lo están sacando y para mí es un técnico que ha venido a hacer las cosas muy bien. Creo que aquí en nuestra casa, lo que llevamos con él, hemos perdido, si son tres partidos, creo que hay mucho. Bien por fuera no hemos tenido un buen rendimiento, pero este torneo del equipo ha competido de mejor manera de visitante. Entonces creo que en el torneo ahorita va muy bien. Tenemos un grupo de lío, un equipo que compito bien. Entonces vamos en el camino que es.